Pero, ¿tú ya viste la película? Ya tuve la oportunidad de verla, fui con mi hija y con su primito Fuimos a verla prácticamente a los días de que se estrenó Era un mundo de gente para fila, ¿no? Tanto en la dulcería como para la compra de boletos Nosotros compramos los boletos un día antes Pero la verdad es que bien hecho por la gente de Illumination Studios Que fue la casa productora para la película de Super Mario Después de mucho tiempo, después de que Nintendo por fin se decidió aventarse un proyecto De llevar a Super Mario Bros. a la película Esto recordando el fiasco, ¿no? Por allá de los años 90 donde quisieron hacer el live action Y no salió como querían Yo no soy fanático de los videojuegos Mario Bros. es como una excepción Porque creo que para ser niño en los 90 Tenías que saber jugar Mario Bros. o Super Mario Todo el mundo, es parte de la cultura pop Pero mi duda es Como respecto a lo que hace Disney Y Dreamworks Y todas esas empresas de caricaturas Que a lo mejor llevan películas Las remasterizan ¿Qué dices? Ok, en los 60 hubo una Blancanieves Pues voy a hacer 25 versiones Vamos a hacer un remake Esto es lo mismo, o sea, esa es mi pregunta primero No, 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 no Es un proyecto completamente comenzado de cero Que da para muchas otras cosas Que van a abrir un universo Yo me imagino que sí Porque la verdad es que ha tenido un éxito Súper aceptable en taquillas Pues obviamente eso Trae la Ana Va a querer obviamente Hacer una secuela Aparte de que la película no se las voy a despolear Hay que ir a verla Pero sí te da esa sensación De que va a haber una segunda parte Te da también Obviamente si eres un poquito observador Pues da para que los proyectos de Nintendo Con otras U otros personajes Otras historias Se puedan expandir Y que a través de las películas Puedan relatar las historias A ver, y ahí te va una pregunta Que te quiero hacer Porque hoy Hoy, al día de hoy que estamos haciendo esta grabación Yo no he podido leer muy bien Twitter y Facebook Pero vi que están cancelando A una tortuga De, creo que es uno que tiene picos Una tortuga que tiene picos Bouser ¿Cómo? Bouser No sé cómo se llama Te digo que no conozco Bouser es el chismoso Pero no inteligente Una cosa es que se chismó Bouser es el enemigo Ha salido desde el juego Es que nunca he sabido los nombres Pero siempre sé Siempre sé que es como el villano A matar en las misiones El punto es Tengo guardadas las notas en Twitter No las he leído Porque Pues para que si tengo a este matado aquí Que me lo va a decir Pero te quiero preguntar Que qué pasó O sea Estoy seguro Que tiene que ver un tema Que me suena a Buzz Lightyear O sea, como Pero Mira, ya se habían tardado para empezar Ah, ok Ok A ver Cuando empezó El hype de la película Ya después de que se estrenó El hype significa el alto ¿O no? No ¿Qué es el hype? El hype Es este Ah, hype El hype Como ¿Cómo qué? O sea Como la moda Vienes preparado Me voy No, el hype es cuando La gente trae todo el tema A lo máximo Que lo publica en Face En Twitter Todo el mundo da sus opiniones Todo el mundo publica cosas positivas Eso es el hype Mientras sea positivo Bueno, también puede ser negativo Pero en este caso fue positivo en su totalidad ¿No? Y una de las cosas que más gustaron Fue la participación precisamente del villano The Bowser Un villano completamente Fiel a lo que son los videojuegos como tal De Super Mario Bros Ya saben El dragón que trata de conquistar a la princesa Se trata de quitar a Mario del medio Que obviamente pues Mario es el caballero ¿No? De armadura reluciente Que siempre está salvando a la princesa En esta película Cambiaron un poco ese estereotipo Porque ahora La princesa se involucra en la batalla ¿No? Realmente hay un personaje distinto Que es el que tiene que ser salvado por Mario ¿No? Ya no Ok No, no La princesa no está de baquetona Esperando que hagan algo por ella Sino que ella ya se involucra en la misma misión Exactamente Y eso es algo muy padre Porque Por ejemplo Mi niña Tengo una niña de 8 años Ella salió súper encantada Con lo que fue la princesa Eso te voy a decir Porque hace falta Siempre hemos oído que en Disney Hacen falta princesas En Disney Hablo Que como que reflejen realmente A la mujer actual La mujer empoderada Bueno De las pocas Podría ser Mulán Ajá Sí Esa siempre sale de fuera Ajá Porque Mulán es guerrera Es aventada Se echa toda una nación encima Claro Y este Y la princesa Se viste de hombre el vato La morra O sea Y la boba También eso lo hacía Sor Juana Inés de la Cruz Y Sí verdad Es como una Sor Juana Versión japonesa Bueno Pero sabes que Este Bueno Que bueno que dices eso Que hay una Hay una progresión O una conversión En cuanto al papel de esa princesa Te voy a decir por qué Porque si se me hacía Bien este Estático Simple Que era un trofeo La princesa En el videojuego Era un trofeo O sea Sí Ese era tu gol Esa era la meta Ajá O sea Era como Aplasta tantas Este Tortugas Pasa Agarra monedas Y al final te hace Va una princesa Y es como Ah wey El videojuego me enseña Que si agarro dinero Y acabo con los fuertes Me quedo con la princesa Entonces era como Como que alteraba O alimentaba Perdón A dos estereotipos Al machismo Y a la mujer Este La damisala en peligro No siempre Aquí Se abordó Obviamente No No se Despegó De lo que es la historia Original del videojuego Porque al final de cuentas Mario si ayuda a la princesa Pero ayuda A la princesa No La princesa como tal Tiene mucho más habilidad Que Mario Tiene más protagonismo Que él Y este Y ella es una soberana Que trata de defender Al pueblo de los hombres Pero cuál es el problema Entonces De lo que te digo Que había en Twitter Que o sea Por eso Porque pusieron Revolucionaria A la princesa Hubo un problema Precisamente Con Con Bowser Porque Hay una canción Que sale en la película Que se titula Piches Es Ah He visto memes Pero no se refería a Buenísima la canción O sea Sales de la película Cantando Piches 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 He visto memes Pero pensé Que era la canción Hay una canción De Justin Bieber Que creo que se llama así Bueno Estoy bien confundido De hecho Es la versión norteña Allá ahorita Ok La canción Se dice Este Perdón La canción de Piches Que dice Si ok Solamente dice eso Es Bowser Proclamando su amor Obviamente no se lo dice A ella Simplemente le está cantando Le está diciendo Yo te voy a atender Y algún día Vas a ser mía Pero simplemente es Como cualquier otra canción Que hemos escuchado De otro chango En otro Contexto O sea vaya No tiene nada de malo Ok Aquí empezaron Primero Que porque la canción Era machista Que porque la canción Incitaba al acoso Dices O sea No inventes Es una película Para empezar Para niños Ahora Bowser Desde 1983 Que se estrenó El primer juego De Super Mario Siempre ha sido El villano Que quiere casarse Con la princesa Si o sea es malo Y es este Ahora no es la primera vez Que lo vemos Ahí está la bella y la bestia No Y ahí estamos hablando De Es interespecies Ese rollo Pero Si cierto Pero dices No O sea es un cuento infantil Velo como tal ¿Por qué le quiere sacar Un contexto Que se va de fuera Pero vivimos Una generación Tan tan De cristal Tan Que nos hemos vuelto Tan retrógradas Aunque parece ser Que Como que Estuviéramos avanzando Y que somos más Civilizados No es cierto Estamos con ideas Bien retrógradas En donde cualquier cosa Ya parece Cacería de brujas O sea Si no va De acuerdo Con tus pensamientos De la minoría Porque son minorías Si vas en contra De eso Automáticamente Tú ya estás Con la torcha Tridentes Y queriendo Masacrar gente Porque están Promoviendo el acoso Dices No Ahora ¿Qué es lo que hizo Illumination Studios Bien Con esta película De Super Mario Bros Que no se tomó En serio Realmente no lo tomaron Ni siquiera en cuenta El ser incluyentes ¿Por qué? Porque simplemente Se limitaron A hacer una historia En donde Los personajes Son ficticios Punto No tiene por qué Haber gente de color No tiene por qué Haber gente Con preferencias sexuales Iguales No tiene por qué Haber gente Dándose besos En la pantalla Y los niños Ahí Es lo especial O sea Si no es necesario Para que lo pones En la historia O sea No por quedar bien Encajar con el montón De minorías Y mayoría Si tú quieres También Son minorías